¡Ay, estoy nerviosa! ¡Yo también! Nunca he visto una de esas personas tan importantes en vivo y en directo. ¡Claro! Y una mujer con ese cargo menos. ¿Por qué menos? Porque habrán pocas, pues. Actualmente hay más de 40. Y la futura novia de Joel es una de ellas. ¿Qué pasa, perro flaco? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Cuál novia? ¿Cuál novia? ¡No me digas que no la estás enamorando! No, pues, abuelo. No, no, no pasa nada. Solamente soy su asistente, más Nike. ¡Ya! ¡Joder, ya! ¡Otro perro con ese hueso! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Arregate, arrégate. Por favor, apúrtense. En nombre de la familia González, le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias. Gracias por el gran recibimiento. Realmente tienen una casa muy bonita y agradable. Y con una excelente ubicación. Por favor, tome asiento por aquí. ¡Ah, sí, sí! ¡Hemos acondicionado un lugar especial! ¡Vente para usted! Así es. ¿Se siente cómoda, señora? Señorita. De hecho, en mi trabajo yo no me caso con nadie. ¡Oh! ¿Y quiere que le traiga otro cojín para su palda? No, no te molestes, joven emprendedor. ¿Sí? ¡Yo soy emprendedor! ¡Sí! ¡Me sacó en una! ¿Y traves un paquito para que apoye su pieza? No, no se molesten, en serio. Por favor, pruebe un poquito de nuestros bocaditos que le hemos preparado. Se ve delicioso. Pruebe, confiante. También preparamos una chichita para usted. ¡Oh! ¿Quizás prefiere una cervecita? ¿Le hace falta algún asesor? ¿Qué piensas sobre la inclusión? A ver, a ver, familia, por favor. No la datolondren. ¿Qué tal si vamos primero con las presentaciones? ¡Ah! ¡Ah! ¡Abuelo, que empiezas! Mi nombre es Gilberto Collazo Chipala. Soy abuelo del Joel. Es un placer conocerla. Igualmente, señor. Señor Gilberto. No le pongo la cuerda. ¡Ah! Gracias. Soy, además, dueño de la bodeguita que está al costado. No sé si la vio al llegar. No, 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 no. No la vi. Pero... ¿La bodeguita pertenece a la propiedad? Sí. Yo soy natural de Chalhuanca. Chalhuanca. Como nuestra... Interesante. Yo soy Olinda Zapayal, la futura esposa de la pareja sentimental de Gilberto. Estoy muy orgullosa de conocerla. Mucho gusto, Olinda. O sea que ustedes dos son convivientes. Ya casi ni esos somos por culpa de un fantasma. ¿Cómo es eso? Eh... Ya, ya, ya pues, Olinda. Tampoco vas a lavar los tropos sucios frente a nuestra directa invitada, por favor. Pepe González para servirla. Soy tío de Joel. Su presencia enaltece nuestro hogar. Y yo soy Alberto Lara, pero me puede llamar Tito. Tengo una hermosa hija de 16 años. Ambos somos empresarios en el rubro del transporte. Ay, miren que actualmente estoy trabajando en una ley que favorece a los trabajadores de este sector. Sí, algunas personas malintencionadas dirán que es una ley pirateada de la legislación suiza. Déjate malintencionada ahí en todas partes, por favor. Vaya, vaya, tío. Es fácil. ¿Qué tal? Yo soy Jimmy González, hermano menor de Joel. Soy emprendedor, manejo la mototaxi que voy afuera y estudio administración. Ay, felicitaciones, joven emprendedor. Gracias. Jorge Coqui Rey. Es un hombre culto y preparado con muy mala suerte en el amor, pero esperando la oportunidad para hacer algo importante por mi país. Tú, tú, Coqui, tú eres de los míos. Guau, Coqui, sí, sí, sí. Yo soy Gaspar Goyoneche, el mecánico peruano con más ritmo. Ay, bueno, habrá que ver una demostración. Yo creo que todo eso es debido a tiempo, ¿no? Y por último, pero no menos importante, yo. El Güellix Alturdino, panduro, panduro, vigilante de las nuevas lomas y experto en seguridad. Y además miembro honorífico de la familia. Hola, Félix. Me ha llamado por mi nombre. Gracias, gracias a todos por su hospitalidad. Realmente son una familia hermosa y tienen una linda casa. De hecho, me gustaría conocerla mejor. ¿Me podrían hacer un tour? Claro que sí, claro que sí, por favor. Muchas gracias. Lo que acabas de ver es nuestra sala. Le dejamos, por favor, para que vean sus rosas bien. Así es. Por acá vamos a la cocina. El municipio, por favor, adelante un poco. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Sí, sí. Habitaciones. ¡Guau! Una habitación. Es grande. Acá hay un par más. Sí. Y un amplio patio. Muy bien tranquilo. Sí, la de la abuela. La abuela. La que está acá. No, realmente... Patio. Realmente que tiene una muy buena distribución. Sí, sí, sí. ¿Y esta casa la alquilan o es suya? Ah, es nuestra. Ajá. Ah, sí. Sí. ¿Y cómo una familia emergente como ustedes tiene una propiedad en un distrito como este? Es una larga historia. Ah, ¿se adjudicaron el título? No. No, no. ¿Un amigo de la municipalidad? No. Tampoco. ¿Un testaferro? No. ¿Tiene los papeles? Sí, mi abuelo los tiene. Bueno, si se acuerda dónde los dejó, ¿no? Claro que me acuerdo. Candelejo. 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 Un momento. No hacen falta. Sí, sí, sí. Ya. Ahora, por favor, acompáñenos para que conozca el mejor ambiente de la casa. Sí. He aquí nuestra azotea. Mi compadre y yo dormimos en aquel cuarto. Sí. Y ahí al fondo está el cinto. No, no, no. Es un depósito. No tiene importancia. Aquí pasamos hermosos momentos familiares remojando en la piscina los Juanetes. Abuelo, ya. Es demasiada información. Sus buenas parrilladas. Con sus chelitas más. Y sus tonos. Esta casa es mucho mejor que el caserón de al frente. Acá hay gente que chambea día a día, que se saca la mugre. Al frente solo te humillan. Se puede aprovechar también como lavandería, tendederos, si es que la fantasma no se opone. Sí. Querido pueblo, a ti peruano, peruana y peruane, que siempre votas sin informarte, sin pensar bien las cosas, gracias por tu apoyo. Marjorie, 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 Marjorie. No me caso con nadie. Ay, que la casa está hermosa. Realmente es perfecta. Le falta conocer mi bodeguita. Abuelo, ¿por qué no la llevas para que conozca la bodega y nosotros aprovechamos para hacer lo otro? ¿Qué es lo otro? Tenemos... Una sorpresita. Y para conmemorar su honorable visita, la familia González, Collazo, Zapayal, Lara, Goyoneche, Reyes Panduro, le han preparado un pequeño show cultural. Iniciaremos este evento semiprotocolar escuchando las sagradas notas de nuestro himno nacional. Hoy tea, la internationally española, world. Los González han puesto el himno ¿Hay partido de fútbol? No que yo sepa Y tampoco estamos en fiestas Qué raro Iré a chismosear No, Teresa Tú no estás para eso Tú eres una maldini ahora Para eso está Claudia Perfecto Ya vuelvo Claudio ¿Y ahora qué se traen los González? Ha venido una política importante Anda mentiroso Es verdad Es doña Marjorie Manrique Nadie merece la visita de esa gente No, Claudio Ella es vigorente Es una mujer decente Ella sí se preocupa con el país de verdad ¿En serio? A ver, déjame ver Déjame ver ¿Y qué averiguaste? Resulta que una importante mujer De la política nacional Ha ido a visitarlos Ay, por favor Cuéntame una de vaqueros Claro que es cierto ¿No ves la camioneta? ¿Estás estacionada al frente? ¿Qué haría esa mujer ahí? Calidad, obra social Se ahorró la visita A un asentamiento humano Para tomarse las fotos de campaña Félix me contó Que Joel está trabajando con ella Es lo que faltaba Ahora se las van a pasar presumiendo ¿Segura que no quiere Que vaya a chismosear? Al fin de la batalla Y muerto el combatiente Vino hacia él un hombre Y le dijo No mueras Te amo tanto Pero el cadáver ¡Ay! Siguió muriendo La querida patita Era la gilama buena bosa Del callejón A la una A las dos Y a las tres ¿Y qué otras cositas sabes desaparecer también? No sé Relojes Agendas Documentos Armas Puedo desaparecer cualquier cosa Bravo Este hombre Es lo que el país necesita Señorita Marjoni En representación de mi cultura afro-peruana Esto es para ti Sí 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 Dale Mira que te llaman Dale No se resista Dale No se resista No se resista Dale Toma 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 Dale 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 Bueno Cierra y cierra Ese es mi perro Ese es mi perro Ese es mi perro Ese es mi perro ¡Iaiai! ¡Tapa de la magia! ¡Date! ¡Tame la magia! ¡Date! Toma 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Date hoy! ¡Suscríbete al canal!